¡Se larga la travesía! ¡Pero buenas, buenas, buenas! Bienvenidos al nuevo día de hoy. Hoy es miércoles y no me falla la memoria. Hoy nos instalamos acá en la frontera. Arrancamos, nos levantamos, desayunamos, hicimos todo. Y nos instalamos ahora en la frontera. Nos instalamos muy cerquita de Nomade. Para poder estar un poquito más relajados con los chicos. Acá estamos preparando todo para dentro de un rato, cuando baje el sol, ir a hacer un poco de travesía. Tenemos el equipo preparado, el UTV, el Canam y el Raptor. Todo listo para poder salir a meter un poco de pizza. Así que bueno gente, vamos a comer ahora una pata. Una pata no, un costillar que hicimos anoche, que sobró. Vamos a comer ese costillar. Pancitos que trajimos con queso, un poco de beberaje. Y seguir disfrutando el día. Posiblemente mañana vayamos a Mar de las Pampas y ya nos quedemos ahí. Y hagamos una cabalgata también, que la quiero filmar si es que puedo. Pero bueno, no puedo filmar todo, voy filmando por partes. Voy filmando el día a día. Hoy voy a tratar de filmarlo un poco más con esto de fierro, de ruido y demás. Para que les guste la parte de travesía. Y un poquito de la playa. Bueno, miren cómo estamos al borde de la playa. Esto no es coca papi. Miren lo que sobró anoche, lo trajimos, lo cortamos. A ver Javito, ¿qué tenés acá en la baulera? ¿Qué trajimos acá? Un beberaje. Un beberaje. Ah, champancito, mirá vos para la tarde. Comerí. Muy bien. Es coca cero. A comer. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, ayer no filmé más nada. Nada de nada porque nos dedicamos a disfrutar el día. Y de verdad que filmé muy poco. Filmé en Instagram. Terminé haciendo una travesía nocturna en UTV con Jonathan. Ahora estamos por irnos a Mar de las Pampas. Estamos por almorzar acá en Villa Gesell. Ya nos vamos. Y continuamos las vacaciones ahí. Ni bien llegué a Mar de las Pampas les voy a mostrar dónde vamos a estar alojados. Cómo va desde el lugar y demás. Porque está tremendo. Se llama Linda Bay y está muy bueno. Bueno, vamos a hacer la última pasada por la playa de Gesell. Estamos todos yendo a ver qué onda el mar. Y nos vamos a ir ya para Mar de las Pampas. No queríamos dejar de ver la playa. Que no nos pudimos meter. Porque hace un poco de frío, viento. Y estuvimos yendo para el más allá en la costa. Así que vamos a ver ahora qué estuve. Hola mister. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas pasando las vacaciones? ¿Estás contento? Le voy a dar a Johnny que él va a mostrar la playa. Anda a mostrar la playa. Vamos a estar por ahora. Estamos yendo, no sé, a la plaza. Vamos a quedarnos acá. Quinta hora. Gente, hay... Este es un marro muy bueno. Acá, si seguro que hay peso. Mira, la gente está loca. Siente. Yo me voy a meter cuando volvamos. Bueno, Johnny cortó la filmación. No me pregunten por qué. Estamos... Me voy a poner el barbijo porque están todos de barbijo menos yo. Y me voy a clama un barbijo. A ver hasta dónde llegamos. Y tenemos que cruzar el hotel nuestro que está enfrente. ¡Dale, Johnny! ¡No, no! Son tremendos. No rompas nada. Oye, una gárgola. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer una flexión para todos mis followers. ¿Dónde estuvimos alojados en Pinamar, gente? Bagú Hotel. Palazzo Ariete Bagú Hotel. Que se os voy a mostrar ahora porque está muy bueno enfrente de la playa. Muy cerca de todo. Del centro de la playa. Muy cómodo para venir con los niños. De pileta, gimnasio. Y de todo un poco más. Desayuno. Muy lindas las piezas. Van a dar ahora que los doy. Voy a dar la vuelta a la cámara. Tres, dos. ¡Woo! Ahí tenemos el hotel. Este fue el hotel que nos alojamos, que les dirigimos recién. Vamos a buscar los autos ahora y nos vamos a ir a Mar de las Pampas. Esperá, esperá. Dale. Corriendo que viene el copo. Vamos a entrar a la cochera y vamos a proceder a irnos. Como Dios manda. A otro lugar. Una experiencia linda en Linda Bay. Sonó como a Rima. Una experiencia linda en Linda Bay. Buenas, buenas, buenas. Estuve borradísimo. Pero pasaron cosas. ¿Qué pasó? Esta noche les vamos a mostrar lo que pasó. Estamos paseando por Mar de las Pampas. Les voy a mostrar un poco el lugar en general. Esto ya es todo bosque. El duende más chico tiene el tamaño de poli. Todo bosque con duendes. Muchos duendes. Nos vamos a hacer zambor ahora. Mirar de algunos médanos. Miren, para entrar al faro o para entrar a la parte de la playa con la camioneta tenemos que venir por acá. El último ingreso es aquel en Mar Azul. Miren, ahí vamos, ven. Ahí se ve. Y bajamos la cámara por el control policial. ¡Oh, cielos! Pasado el control policial, tuvimos la cámara y vamos a entrar por acá. Para ingresar acá no se puede ir para el lado de las dunas. Dejamos siempre el vehículo sobre la línea esta de circulación y los pastizales y ingresamos caminando. Nos acaba de decir el guardaparque. ¿Cuántos kilómetros va bien? ¿Qué info? Tenía el YouTube puesto en las venas, boludo. Se sabía todo. No le raben nada. ¡Qué bárbaro! Toda la info que tiró. En 500 metros tenemos una buena duna, dijo, donde podemos encontrar y entrar caminando para hacer el zambor. Y tenemos lagartija con culo de botella con macho pingo alfa peludo. Bueno, hoy están yendo los chicos a ver la colina. Tenemos travesía nocturna hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Que no estuve filmando nada. Bueno, gente, compré un Can-Am 3. Está tremendo. Lo estoy equipando entero. Lo van a poder ver esta noche. Voy a filmarles mucho esta noche la travesía nocturna. Y van a poder ver la máquina que compré que va a quedar con 220 HP. Picante, picante, picante. ¡Gracias! 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 Bueno, encontré... ¿Te gusta? Bueno, encontramos un medano alto, copado. Necesitamos de retirar. Vamos a ir a lo alto del filtro. ¿Te tiraste? Tiraste una corriente remolando. ¡Vale, así! ¡Vamos, vamos! ¡Salta y sigue rodando! ¡Salta y sigue rodando! ¡Salta y sigue rodando! ¡De costado! Lo vamos a preparar todo para la nocturna. A tomar unos mates y... A terminar de equipar lo que falta. Hielo, garciosas, acebos, sol. Tremendo. Este es el famoso faro, ¿qué era Andi? El único. ¿El único faro? ¡No! ¿Qué hay acá? ¿Fantasmo? ¡No! ¿Tú vendes? Yo digo que hay vende porque parece muy bosque. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, este fue nuestro viaje a la costa, la parte número 2. Esperamos que les haya gustado muchísimo y este domingo nos volvemos a ir, así que espero que también nos acompañe. Dale like, suscríbete y acuerda que los servidores uno viaja conmigo o con nosotros a alguna parte. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!